¡Hola! ¡Hemos vuelto! ¿Qué es ese ruido? ¡Oh! ¿De dónde salió eso? Papá, ese muñeco de ahí me acaba de atacar. ¿De dónde salió? No me lo vas a creer, pero ese muñeco está vivo. Sí, tienes razón. Es difícil de creer. Pero la verdad no es nada lindo. ¿De dónde apareció? Mi amiga Leona lo encontró en el bosque y lo trajo para mostrármelo. Ese muñeco me está amenazando. ¿Qué sucede? ¡Oh, guau! Es un muñeco de ventrílocuo. Es genial. ¿De dónde salió? Sonia dijo que su amiga lo encontró en el bosque. Creo que es muy caro. Mira, Colia. Su boca se abre. ¡Dámelo un segundo! ¡Mamá, no lo hagas! Hola. Mi nombre es Slappy. Se llama Billy. Mamá, es peligroso. ¿Qué tontería? ¿Sigues con eso? Quería atacarme. Tenemos que deshacernos de él ahora. Sonia tiene razón. El muñeco es sospechoso. No debería estar en casa. Devuélvesela a tu amiga. Sí, exacto. Si tu amiga lo encontró, ¿por qué lo trajo aquí? Quería pedirme un consejo. No sabía que el muñeco era peligroso. ¿Es peligroso? Creo realmente que es muy bonito. Deberíamos quemarlo. Eres muy cruel, hija. Es el muñeco de tu amiga. Ella debe decidir casar con él. Tal vez ella quiera venderlo. Sí, creo que los coleccionistas se lo llevarán muy rápido. A Leonan lo intentó. Lo llevó a la tienda de antigüedades. Pero en el camino la hipnotizó. No te preocupes. Puedo ocuparme. Puedo llevarlo a varias tiendas de antigüedades. El dinero que me den por él se lo darás a tu amiga. Muy bien, papá. Pero por favor, ten cuidado. No te preocupes. Escucha, llévatelo y guárdalo. Tengo que ir con el vecino ahora. No le digas a Sonia que sigue aquí. Cuando vuelva me lo llevaré. De acuerdo. Lo cuidaré mientras vuelves. Sonia, hola de nuevo. ¿Puedo ir? Tengo preguntas importantes que no pueden esperar. Sí, claro. Ven. Pero ¿podemos hablar afuera? Tengo miedo de entrar a tu casa. De acuerdo. Llámame cuando estés aquí. Siéntate aquí, amigo. Y sea un buen chico. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son tus preguntas? Sonia, me dijiste que este muñeco me hipnotizó. Sí, así es. Estabas fuera de tus cabales. Definitivamente. Encontré dos mil dólares en mi bolsillo. Pero no recuerdo de dónde los saqué. ¿Tal vez lo robé? No, no los robaste. Yo te los di. ¿De verdad? ¿Cuándo me lo diste? Fue hoy, cuando viniste a verme. ¿Yo vine hoy a verte? No recuerdo nada. Nunca tuve amnesia antes. ¿Tal vez hice algo más? No te preocupes, nada más. Intentaste leer un libro de los sueños, pero no pudiste hacerlo. Dios mío, Sonia. Lo siento mucho. No puedo ni imaginarlo. Aliona, detente. Eso no es tu culpa. ¿No estás enfadada? No, no te preocupes. Gracias por prestarme el dinero. De nada. ¿Dónde puedo buscar otros cinco mil? Contaba con este muñeco. Oh, me olvidé de decírtelo. ¿Qué? Buenas noticias. Papá llevará tu muñeco ventrílocuo a la tienda de antigüedades. Lo venderá y luego te dará el dinero. ¿De verdad? Sí. Así reunirás el dinero necesario. Llegué. ¿Dónde está? En el estante. Espera. Lo puse en el estante. ¡Lo juro! ¿Segura? Sí, estaba aquí. ¿Qué significa esto? No lo sé. Sonia, ¿lo tomó? No. Ella no vino aquí. Yo estaba sola. Tengo miedo. Me da escalofríos. Tal vez salió por la ventana. Pero, ¿cómo es posible? Es solo un muñeco. Sonia tenía razón. El muñeco es paranormal. Hay que encontrarlo. Buscaré afuera. Revisa aquí. Es tan genial, Sonia. ¿Dónde encontrará tu papá a Billy? Olvidé completamente dónde lo puse. Papá ya lo encontró. Billy vino a mi casa y trató de atacarme. Mi papá llegó a tiempo y me salvó. Qué bien. Muchas gracias a tu papá. Aquí está. Papá, ¿qué pasa con Billy? ¿Te lo llevaste? Sonia, ha desaparecido. ¿Qué? Tenías razón. Ese muñeco es muy raro. Oh, no. ¿Qué hacemos? Se escondió y esperó para atacar. No te preocupes. Lo encontraremos. Ahí está. ¿Cómo llegó allí? Nunca había visto algo así. Me lo llevaré. Tú ve a la casa. De acuerdo. ¿Y qué? ¿Lo encontraron? Sí, está en el techo. Papá fue allí y nos dijo que fuéramos a la casa. Iré con él. ¿Y si necesita ayuda? Estoy contigo. Ni hablar. Somos adultos y lo resolveremos. Y tú cierra la puerta. Aún no llegan. Tenemos que buscarlos. No, esperemos un poco. Aliona, este muñeco es peligroso. No podemos esperar. ¿Y si este muñeco hipnotiza a tus padres como hizo conmigo? Es cierto, Aliona. ¿Por qué no lo pensé? Vamos, deprisa. Mamá, papá, ¿dónde están? Mamá, papá. ¿Por qué están callados? ¿Dónde está el muñeco? Nos dijeron que no nos entrometiéramos. Nos dijeron que nos quedáramos aquí. No puede ser. El muñeco los hipnotizó. No los distraeremos. Oh, no. El libro de los sueños. ¡Puede robárselo! Sonia, espera. ¿Qué hay de tus padres? Aliona, por favor, cuídalos. Tengo que esconder el libro de los sueños. Lo dejé en casa. ¿Qué quieres hacer con el libro de los sueños? Quemaremos este libro con mamá. Y luego me encargaré de ti, niña tonta. No, tú no lo harás. ¿Quién nos detendrá? ¿Tal vez tú? No podrás vencer a Mary Shaw. ¡No, no, no! ¿Quién eres tú? ¿Quién demonios eres tú? No creo lo que veo. ¡Es imposible! ¡Un poder inigualable! ¡Ahora tengo que ir a buscar un lazurito! Chicos, este es el canal de Escalofríos de Nepeta. ¡Seamos amigos! Suscríbanse al canal y presionen la campanita de notificaciones para no perderse de nada. No vas a poder dormir con nosotros. ¡Nos vemos pronto!